Bueno, pues vamos llegando a Comitancito, hoy jueves 17 de agosto del 2023. Saludos. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez del Navegante. Bueno, pues llegamos a Comitancito, miren, el rancho, la comunidad. No sé si sea municipio de La Huerta, pero no sé. Pero estamos como a unos 10 minutos de La Huerta Jalisco. Vean. Ah, la cancha, donde se hacen los torneos, los torneos de voleibol. Miren, sembraron milpita, ¿eh? Aquí en Comitancito. Miren, yo es primera vez que vengo. ¿Y aquí para dónde vamos? Pues tú ahí dale para arriba. A ver dónde encontramos un changarrito abierto, una tiendita. Un changarro abierto. Bueno, ¿quieren verme? Este soy yo. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez del Navegante. Bueno, vamos a, que no se me vayan las mejores tomas. Ah, pues aquí miren. Acá vamos en esta orilla de Comitancito, miren aquí. Ya se acabó. Ahorita, ahorita no, pues no se preocupen. Ahorita, ahorita encontramos una tiendita. A ver. No, ahorita, ahorita. Miren, más manos. Sí, sí, sí. Regresamos. Allá, allá regresamos con Goyito, abarrotes, este, los cedros, echándose una Coca-Cola. No, ahorita encontramos una tiendita por aquí. Otra vez. Sí, 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 Peter. Otra vez, saludos. Otra vez. Otro, otro, otro cigarro, Nachito. Dijera una señora. Bueno, pues dimos vuelta, miren. Volvimos otra vez. Vamos a ver dónde hay una tiendita. Casa de salud con mi tancito. Ah, para que vean, miren. Ahí está, miren. Sí, pero ahí no podemos comprar una Coca-Cola. No, pero estoy mostrando todo lo que hay. Yo creo que allá es una tiendita. O aquí, tal vez, es una tiendita. Vamos a ver. Ahorita vemos, ahorita vemos. Ahora, ¿para dónde? Pues si quieres, estacionate por aquí, donde sea. Y ahorita compramos, compramos alguna tiendita. Oh, mira, ahí vienen con una Coca-Cola. Ahí vienen las niñas con esa Coca-Cola. Entonces, aquí es tiendita. Disculpa, mija, ¿es tienda aquí? ¿Es tienda aquí? Sí. Sí, ah, gracias. 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 Ya vienen a recibirlos. Ay, miren, perra. Está bien, ma. Bueno, tigreros. Mejor métanse. Bueno, pues estamos en Comitancito, miren. Ya mordieron. Ahí está mi pantera. Ah, mis dos panteras. No, mi pantera y la leona. Y yo, el tigre. Sí, este sí está grande. Ah, pues. Vamos primero a comprar, Juanito. ¿Por qué? Ey. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. No pueden hacer nada sin mí. Vayan, yo pago, hombre. Bueno, para allá es una calle. Yo creo que aquí es el centro. Bueno. En Comitancito por primera vez, para las personas que están lejos de aquí, por allá en USA. Un saludo para USA. Yo ya me vine. Treinta y tantos años allá. Enfadado ya. Gracias a Dios. A disfrutar de Jalisco, México. Por allá, por Washington. Los que están por allá en... Todos Estados Unidos. Saludos para todos. Aquí, un poco de su rancho. Aquí, un poco de su rancho.